Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Córdoba Deportes, este programa de la agencia Córdoba Deportes que depende del gobierno de la provincia de Córdoba. Este tiempo que grabamos aquí en el Museo Provincial Deporte Córdoba Cuna de Campeones, que ustedes no se lo pueden perder porque está viva la historia del deporte de los cordobeses. Pueden venir de martes a domingo, inclusive también los fines de semana y los feriados porque no se lo pueden perder. Es un lugar realmente fantástico donde para aquellos que armamos el deporte de Córdoba hay piezas únicas e irrepetibles. Comenzamos esta media hora de la agencia Córdoba Deportes con una cobertura que realizamos el pasado fin de semana en el natatorio que posee aquí el polo deportivo Kempes en un torneo de natación para personas con síndrome de Down. Este torneo era clasificatorio para el año que viene, específicamente para el torneo mundial que se va a desarrollar en Turquía. Cobertura de Córdoba Deportes. Hay participantes desde Jujuy hasta Neuquén, Chubut, provincias bien del sur. Estamos en… bueno, me puedo llegar a confundir porque vengo de una concentración de atletismo donde también hay gente de distintas provincias. Así que Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Córdoba, Santiago del Estero, Buenos Aires… Hermosa… No, muchos, muchos, muchos… Córdoba… cuando… cuando hubo nadadores de Córdoba que estaban en el… que fueron seleccionados para ir al americano. La provincia toma a estos nadadores, toma la categoría y después pensando en qué podríamos hacer con la natación para personas con síndrome de Down en Córdoba, se dijeron un montón de ideas, hagamos concentraciones, hagamos esto, hagamos esto y hagamos una americana, hagamos una animación. Y ahí hicimos una alianza estratégica con el club en que trabajo yo, que es Loparque, SEMAI, con la CHELI de la Federación… y ahí hicimos una alianza estratégica y se armó esto. Y automáticamente en esta alianza nosotros ingresamos al programa Córdoba Te Incluye, que vino para quedarse. La categoría, al estar en este programa, esta categoría a nivel provincial, participó ya separada de la categoría de intelectuales que antes estábamos ahí, en los Córdoba Juega, en los provinciales y con miras de dejar de ser participativos en otras instancias y empezar a clasificar. No es el primero, es el segundo. El primero fue en La Rioja el año pasado, casi hace casi un año. Y este es el segundo. La idea es hacer todos los años, por supuesto. No sé si se va de Región Centro. Nosotros estamos dentro de esa región. Y lo que decía Reacción CHELI, nosotros lo que queremos es trabajar en el desarrollo. Entonces, no es únicamente el torneo. Como referentes estamos tratando de organizarnos con diferentes roles que están definidos por la estructura de la Federación, en los cuales los que somos referentes de las regiones tenemos que hacer ese trabajito, ¿no? De desarrollo, de detectar, de generar encuentros. Entonces, a eso apunta, ¿no? O sea, seguiremos haciendo torneos, seguiremos yendo a todas las instancias que nos corresponden. Pero sí se va a seguir trabajando. O sea, la Federación no es únicamente selección CHUNG, es también todo lo que significa un proceso en el cual, en este caso de natación, hay que pasar durante diferentes etapas. Esto acompaña este proceso de inclusión que se está dando a nivel mundial, nacional. Creemos que el proceso de inclusión viene dado por estas cuestiones, ¿no? Como que los chicos puedan estar nadando juntos en igualdad de condiciones, en lugares hermosos, que la gente los venga a ver y que vengan a ver lo bien que pueden hacer los coches. Tiene que ver con la visibilidad del deportista, ¿no? El hecho de que ellos, a medida que va pasando el tiempo, van demostrando de alguna manera que pueden. Pueden ser exactamente igual que los demás, pueden ser igual que los paralímpicos, incluso los olímpicos, porque entrenan de la misma manera, hacen exactamente lo mismo. Si bien se habla de deporte adaptado, a veces no hablamos de adaptación de reglamentos, ¿sí? O del deporte en sí. Si hablamos de adaptación en el proceso de aprendizaje del atleta, que son dos cosas totalmente diferentes. Hay deportes que sí tienen algunas adaptaciones, pero que nosotros, por ejemplo, como Federación Nacional, ya estamos viendo que a nivel internacional, a nivel mundial, es importante empezar a cambiar algunas cuestiones, algunas percepciones, principalmente. Exactamente. Sí, apuntar el aprendizaje. Exactamente. Apuntar el aprendizaje. Se puede aprender. Se re puede aprender. Es cuestión, simplemente, de formarse, capacitarte y tomarte el tiempo que te lleve enseñarle a una persona con síndrome de Down, en este caso, para que aprenda algo, porque puede. Seguimos mostrándoles a ustedes todas las semanas algunos de los servicios que brinda el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la Agencia Córdoba Deportes, nuestro querido CARD. Hoy nos vamos a meter con la odontología. Nosotros estuvimos hablando con Fernando Recavarren, que nos cuenta todo acerca de la odontología en el CARD. En el CARD, el Servicio de Odontología Deportiva, está enfocado en todos los aspectos que abarcan la cavidad bucal de un deportista, no solo como deportista, sino también como paciente, como persona. Es una rama innovadora, si bien en el CARD hace muchos años que prestamos este servicio, recomendamos a los pacientes un buen cuidado de la salud bucodental, que no interfiera en su actividad deportiva, ya sea durante la práctica misma o durante el descanso o el entrenamiento o en el día a día. El EMAC en su formulario lleva un ítem de odontología, que la salud bucal influye mucho en el organismo en general, no es un área aislada del cuerpo y día a día se van encontrando muchas más relaciones, por ejemplo con eventos cardiovasculares, el tema del bruxismo con el descanso, la alimentación. Y realmente es un campo muy grande en el cual debemos, los odontólogos deportivos, inculcarle a la gente y a los profesionales de la salud de que es muy importante para el normal desenvolvimiento. En el CARD, todos los deportistas que se realizan en el EMAC pasan por el examen odontológico realizado por un profesional odontológico y puede ser deportista federado que ya esté en actividad o deportista que esté por federarse. Asimismo, también se les ofrece el servicio de odontología ante cualquier duda, cualquier consulta, ya sea de afecciones de la cavidad bucal o todo lo relacionado a la prevención durante la práctica deportiva, como puede ser confección de protectores bucales, el cuidado de ortodoncia durante la práctica deportiva, educación que le damos a ciertos deportistas, por ejemplo, que realizan natación, porque es muy común ver manchas por el fuego del agua. También a deportistas que se hidratan o que toman muchos suplementos que pueden llegar a tener alguna complicación por el exceso de estos suplementos. Seguimos instalados aquí en el Museo Provincial Deporte de Córdoba, en el Polo Deportivo Kempes, para presentar una nota con Maximiliano Massi, que nos va a hablar de un certamen muy importante de fútbol freestyle, esto es, fútbol estilo libre, que tiene que ver con una instancia sudamericana clasificatoria para el mundial. Esto y mucho más, escuchamos la siguiente nota. El 30 de agosto va a arrancar el primer Pulse, que es un nuevo formato de torneo, que bueno, antes era el Red Bull y ahora se llama Pulse, y es una clasificatoria continental al mundial. Va a haber tres puestos para hombres y tres puestos para mujeres. Eso quiere decir que los tres primeros en la categoría batallas, tanto hombres como mujeres, van a ir a representar a su país, al mundial que se va a hacer en África, en Nairobi. Eso va a ser a fin de año, y bueno, el torneo latinoamericano que vamos a realizar va a ser el 31 de agosto, el primero de septiembre clasificatorias acá en el Kempes, frente de la cancha, y el 2 de septiembre se va a hacer la final en la Plaza de España, a partir de las 4 de la tarde hasta las 7. Es la primera vez que se hace este torneo en Córdoba, el torneo latinoamericano oficial, avalado por la Federación Mundial de Freestyle Fútbol. Solo habíamos hecho un torneo, que bueno, fue un torneo nacional, se hizo en 2018, lo hicimos acá en el Kempes, salió muy lindo, pero es la primera vez que se hace un torneo tan grande, se esperan aproximadamente 100 deportistas de toda Latinoamérica, nos han estado contactando muchas personas de todas partes últimamente, así que esperamos que haya mucha gente, mucho nivel, y bueno, estamos muy felices de poder realizar la final en la Plaza de España, ya que se va a dar a conocer aún más el freestyle fútbol, porque sabemos que va a haber mucha gente un sábado a la tarde para la final, así que estamos muy felices de eso, que se da a conocer el freestyle y que mucha gente lo pueda ver. Se espera también que haya, bueno, como dijiste, Foodtrax, también va a haber otro torneo paralelo, que va a ser el PANA, que es donde se hacen caños, el ganador tiene que hacer un caño al rival o tres goles, así que también vamos a tener esa otra actividad paralela, que es otra actividad que es como hermana del freestyle, pero está muy lindo porque los chicos van a poder disfrutar también y aprender un poco de esto que es bastante nuevo acá. La ciudad de Olavarría fue sede de los Juegos Nacionales para Personas Transplantadas, con una buena participación cordobesa. Nosotros en esta nota, en este informe, te vamos a contar acerca de estas actividades, de qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, los beneficios y todo lo que significa el deporte para personas trasplantadas. El deporte trasplantado en sí, hay varias disciplinas, hay un torneo argentino, que organiza una asociación a nivel argentino que se llama DETRA, que agrupa a los trasplantados de todo el país. Ahí hay muchas disciplinas, cada uno obviamente en la medida de sus posibilidades, compite, juega en la disciplina que pueda. Por ejemplo, yo juego al golf, y son deportes sin contacto, porque nosotros deportes sin contacto, los reglamentos no son adaptados, sino que los reglamentos son los mismos los normales, pero, por ejemplo, son deportes como volei, golf, atletismo, pedestrismo, ciclismo, distintas, bowling, hay distintas disciplinas que se pueden competir. Generalmente estos juegos convoca a todos los trasplantados de la República Argentina y se hace extensivo también a toda la parte de Latinoamérica, invita a Brasil, invita a Paraguay. Oportunamente han venido desde México para abajo, han participado deportistas. Bueno, eso a veces lo hace mucho más importante a nivel competitivo, porque estos países no tienen estos juegos propios, entonces se arriman para Argentina. Yo jugaba normalmente hace unos 20 años más o menos jugaba al golf, obviamente con el tema del trasplante, fue un corte total, y lo retomé justamente por una indicación, el médico en alguna medida me insinuó, me sesgó los beneficios, y me di cuenta después, cuando empecé a caminar, hasta una vía, justamente la vía normal, buscar la vía normal, que esto te habilita más, esto te da más libertad, más plenitud. Bueno, el golf justamente tiene un ambiente propicio para eso, ¿no? El aire libre, bueno. En la medida que pueda, a veces el cuerpo te da para más competencia o menos, pero por ahí va la cosa. Lo importante es que esa persona tenga antecedentes deportivos, ¿no es cierto? Hay muchas disciplinas dentro de los juegos argentinos, que permite que puedan explayarse deportistas a todo nivel. Están las pruebas de atletismo, hay golf, que es mucho más tranquilo, pero lo mismo necesita un entrenamiento, una capacidad. Pero después hay juegos más tranquilos. Ahí está el ping-pong, hay dentro de las pruebas de atletismo, están todas las pruebas de lanzamiento, de salto. Oportunamente en el 2015 se hicieron los juegos mundiales, se hizo en Argentina, en la ciudad de Mar del Plata. Cuando somos anfitriones proponemos un deporte típico del país. En este caso, como se hacía en Mar del Plata, se propuso tejo, que es playero. Y bueno, en los juegos argentinos también teníamos tejo. Y yo creo que cualquier persona puede jugar, me refiero a capacidad física, puede jugar al tejo. Petanque es un juego de bochas, que yo lo practico y participo cuando está esa disciplina dentro de los juegos. Y también es un juego mucho, es tranquilo. Por ahí también se puede, no hace falta una gran preparación física para ejecutarlo. Esta asociación funciona a nivel argentino. Nosotros también canalizamos esto a través de la agencia Corda Deporte a partir de este último tiempo, con Diego Brazales, a quien por supuesto él nos encaminó en toda esta participación. Y bueno, con él, un nexo sería él también para nosotros. La agencia ya cuenta con este proyecto, que justamente lo que queremos nosotros es darle mayor visibilidad. El derecho de competir nos va a dar mayor espacio a nivel argentino. Y como Córdoba, somos varios que vamos, como les decía, en distintas disciplinas a competir en estos juegos. ¿Cómo se podría hacer en la práctica? Bueno, a través de la agencia. Diego y su gente, su equipo de gente, sus colaboradores, tienen esta forma de poder contactarse después con nosotros y poder encaminar todo esto en las distintas disciplinas que se compite. Y también, obviamente, en la forma de entrenamiento que hacemos nosotros también. Bueno, nosotros hemos recibido apoyo económico, hemos recibido indumentaria para estar identificados en los juegos estos argentinos. Y eso es importante, que podamos identificarnos, porque generalmente nos presentamos por provincia en los juegos argentinos. Entonces, el hecho de ir como corgobeses y bien representados, como en este caso, es como siempre. Es muy importante para nosotros los deportistas. Nos vamos. Recuerden la invitación a presenciar o a seguir el sudamericano de BMX Freestyle, del Pulse 2023, que además va a permitir que deportistas de la región, que van a venir de todo el continente. Busquen sus plazas para la gran final que se va a disputar en Kenia. Un gran espectáculo del BMX Freestyle, que se va a desarrollar en dos días en el Polo Deportivo Kempes, el jueves y el viernes, el 31 y el primero. Y el día sábado 2 de septiembre va a tener sus grandes finales en la Plaza España. Otro de los grandes eventos que se realizan en Córdoba a nivel deportivo. Nosotros con Córdoba Deportes nos volvemos a encontrar dentro de una semana, aquí por la pantalla de Show Sport. La invitación de siempre es a seguirnos en nuestras redes, buscarnos como Deportes CBA en Twitter, en Facebook, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube. La semana que viene volvemos a encontrarnos, como se les decía, aquí en Show Sport. ¡Chau! Abrimos este segundo bloque de Córdoba Deportes con la cobertura especial que estamos realizando de la instancia provincial del Córdoba Juega. Ahora les mostramos lo que es específicamente la final provincial de fútbol y sexto gol. Todo esto en la ciudad de Embalse. No tuvimos instancias previas porque justo fueron ocho plazas, que en la cual eran dos zonas de cuatro, entonces directamente pasamos al provincial, donde es una escuela escolar. Y bueno, es una escuela que participa en todas las competencias del Córdoba Juega, en todos los deportes. Y nos quedaba este pendiente y bueno, dijimos vamos, nos animamos y le pusimos pilas con muy pocas horas de clase y hemos notado estar acá. Tengo dos escuelas en las cuales participo de la misma manera. La otra escuela es Escuela Normal Superior José Figueroa Valcorta, también de la misma ciudad. Y participo de los mismos deportes en ambas partes para que no me tiren de un lado y me tiren del otro y me reten. Claro. El primer iniciativo que le dijimos que era venir a participar y disfrutar. A todos nos gusta ganar, pero si se pierde no importa. Es un momento de aprendizaje y donde hay fruto para todavía, si no es este año será el otro, si no sabemos clasificar. Pero que tenemos siempre la apertura de que siempre se puede y hasta el último minuto de juego hay que luchar para el cierre del partido. Sí, justamente en este deporte es un deporte que yo practico. Lo practiqué toda mi vida en la etapa del secundario y lo sigo practicando a nivel club, donde la gente que está hoy a cargo de la federación es gente a la cual hemos jugado en contra y algunas profes también hemos jugado en contra como equipo adversario. Entonces el vínculo es favorable y siempre acompañando esta cuestión de lo que es el deporte. Es decir, que es un deporte que se ha dejado de hacer por un tiempo y ahora se hemos podido incursionar de nuevo dentro de los contenidos de aprendizaje de la escuela y ahora estamos resurgiendo nuevamente para poder verlo a que reflote. Este año la profe nos dio la oportunidad de anotarnos en el Córdoba Juega y bueno, me presenté a la práctica y bueno, quedé. Hubo prácticas dentro del horario de educación física y prácticas fuera del horario y bueno, me parece una experiencia muy linda y bueno, compartir con otra gente que en Belville no compartiría. Uno de los programas más importantes del gobierno de la provincia de Córdoba en materia deportiva es el Córdoba Juega. Permite que una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes practiquen deporte. En muchas disciplinas estamos llegando a las finales. Este es el caso del atletismo en todas sus categorías. Hemos tenido el privilegio de clasificar con algunos atletas y poder venir acá a este hermoso Córdoba Juega. Profe, contame cómo llegan acá. Bueno, nosotros primero tuvimos el regional, allá en Río Cuarto, así que de ahí se hizo el selectivo y se trajo a los mejores atletas para venir a representar a aquella zona, a aquella región y ver la oportunidad que tienen, porque no todos los chicos tienen por ahí de llegar a un Juego Evita o así que yo creo que es la mejor posibilidad para incentivarlos a ellos que puedan llegar. Desde el momento que salimos desde allá de Río Cuarto, el viaje, luego acá, la estadía. No, la verdad que lo que están haciendo para incentivar a los chicos es muy bueno y estamos muy felices. Nosotros como profes, se nos hace más fácil cuando hay de este tipo de eventos, ¿no? Porque los chicos se motivan y este deporte es un deporte que se vive de eso, de motivación. Así que encantadísimo de estar acá con los atletas y incentivarlos para que estén en el Córdoba Juega. Sin dejar de decirles que compitan, porque yo creo que la competencia hace que uno se vaya superando por sí mismo. Así que siempre incentivamos eso. Y en estos tipos de eventos, en que los chicos puedan compartir con demás chicos que por ahí no tienen la oportunidad, así que nosotros como profes siempre les tratamos de eso, que compartan y que se incentiven. Porque para mí es más fácil ahora llegar el lunes o el jueves a Río Cuarto y tenerlos de vuelta en el entrenamiento para estar súper motivados. Más allá si pasan o no pasan, pero para ellos esto es una gran experiencia. Los chicos míos han venido a trabajar, a participar en Salto Largo, Resistencia, lanzamiento de bala y lanzamiento de jabalina en un torneo provincial de atletismo. Profe, ¿cómo llegan acá? Y hemos tenido que sortear varias instancias. Primero hicimos un local en la localidad de Los Cóndores a nivel municipal. De allí salió un equipo que pasó a un zonal, que eso se desarrolló en la ciudad de Almafuerte. Y luego de esa instancia clasificaron a un regional que se hizo acá en el Mario Alberto Kempe, el primero de agosto de hace unos días atrás. Y luego salió el equipo para el provincial, que participamos el 22 y 23 de agosto acá en la pista del Kempe. Bueno, eso te iba a decir que vienen pasando varias etapas y a lo mejor es una sensación tuya como profe, que debe ser linda y además el chico. Sí, yo ya estoy culminando mi tarea docente porque estoy a punto de jubilar, pero los chicos la pasan muy bien, disfrutan un montón. Les gusta venir mucho al Kempe, les encanta a los chicos venir al Kempe y a participar con más razón, ¿no? Y la experiencia es muy linda. ¿Cuál es la respuesta de los chicos cuando se vuelven? Ah, quieren participar todos los años. Ellos se van llenos de eso porque les encanta la experiencia, disfrutar el estar con los compañeros, medirse con los demás, que es fundamental. Me parece un objetivo muy importante porque uno trabaja a nivel de escuela y con un objetivo final. Digamos, uno trabaja en atletismo, que por ahí el chico no le gusta tanto, tanto, pero cuando vos le decís, vamos a ir a participar al Kempe, que se clasifica y lo hace con más ganas. Entonces, como una motivación muy grande que tienen los chicos con estos encuentros. Y bueno, está bastante bien organizado porque dentro de todo tenemos un transporte que nos brinda la provincia y ya en cuanto a eso no nos tenemos que preocupar, que es muy costoso hoy en día mover una institución. Bueno, así que pienso que es bueno ese objetivo, digamos, que el chico venga y se mida con los demás, eso es fundamental. Elocheepsis Re dachte Elemó!" Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video